¿Qué es el curso de Aplicadores de Fitos Sanitarios? Bueno, en primer lugar, sí, acá se está desarrollando este curso que es para formación de aplicadores de fitosanitarios. Es una instancia que la organiza la provincia con empresas, digamos, que trabajan en todo lo que tiene que ver con la aplicación de fitosanitarios. Y bueno, para nosotros como INTA es una responsabilidad poder trabajar y acompañar todas estas instancias. Sobre todo, digamos, en vista de que entre el 2020 y 2021 van a regir ciertas normativas que tienen que ver con las buenas prácticas agrícolas en todos los alimentos. Básicamente en lo que es hortalizas y frutas. Y de ahora en más, todo lo que tenga que ver con la comercialización de esos productos tienen que estar regidos por estas buenas prácticas agrícolas. Por lo tanto, digamos, es para nosotros una obligación y un trabajo en perspectiva de poder contribuir, digamos, con que el sector se vaya formando y que se puedan implementar todas estas prácticas. Pero más allá de lo normativo, como institución lo que nos interesa, digamos, es la posibilidad y la necesidad que nosotros tenemos de consumir alimentos que sean sanos, que sean inocuos, que tengan una calidad óptima desde lo alimentario. Por lo tanto, digamos, más allá de lo normativo, digamos, algo con lo cual el INTA viene trabajando desde hace muchos años y que tenemos que potenciarlo y profundizarlo en los próximos años. Entonces, si bien esta instancia, digamos, está dada desde la provincia, nosotros como institución de ciencia y técnica tenemos que seguir y profundizar el acompañamiento, sobre todo con todos los sectores productivos y, digamos, en apoyo a la población en general, digamos, que en definitiva es la que termina o los que terminamos consumiendo todos los productos que salen de los sectores agrícolas. Gracias.